Han hecho uso hasta este momento los votos afirmativos que superan los 80 votos que respaldan la moción presentada por la señora asambleísta Viviana Veloz. Las abstenciones suman hasta este momento tres y también se registran algo más de 20 votos en contra. Los votos blancos no han sido utilizados hasta este instante, cuando faltan apenas dos legisladores por consignar su voto frente a los 116 parlamentarios y parlamentarias registrados. Con esto quiere decir que hay los votos suficientes y necesarios para enjuiciar políticamente al presidente de la República, Guillermo Alberto Santiago Lazo Mendoza, por la infracción constitucional de peculado prevista en el numeral 2 del artículo 129 de la Constitución de la República del Ecuador. Son ya 83 votos a favor de esta resolución planteada por la asambleísta Viviana Veloz. En el artículo segundo, como habíamos escuchado, dispondrá al presidente de la Asamblea Nacional se continúe de manera inmediata con la tramitación del proceso de juicio político acorde al artículo 92 y siguientes de la Ley Orgánica de la Función Legislativa. Artículo tercero, difundir de manera inmediata la presente resolución, así como el expediente íntegro de este proceso a todas y todos los asambleístas. Señor presidente, cumplimos con informar que contamos con la siguiente votación. Tenemos 88 votos afirmativos, 23 votos negativos, 0 votos en blanco, 5 abstenciones. Por tanto, ha sido aprobado el proyecto de resolución emocionada por la asambleísta Viviana Veloz Ramírez. En virtud del informe de Secretaría, se suspende...